Me imagino agüita en mí, en una barca y sufriendo sin fin Se ve muy triste y con mucho dolor, hasta que se caiga al suelo con rencor Llegó el momento, soy un naufrago, siento dos rocas atadas en mi cuello Esto es peor, es pesado, es un cansancio con mucho dolor ¿Por qué se cantó? Es culpable, no paro de gritar ¿Por qué se cantó? No lo alcanzará, por favor Luego está ahí, brita en mí, que está colgando sola por allí No tiene suerte tampoco a azar, pagó mucho dinero por su pelo cortar ¿Qué quiere Vinny de mí? ¿Tan mala yo soy? No quiero estar yo más con él, o ser una criada con mucha pasto ¿Por qué es el tango reor? Es culpable, no paro de gritar ¿Por qué es el tango reor? No lo hagas para por favor ¿Por qué es el tango reor? En mis oídos en la quiera su voz ¿Por qué es el tango reor? Esto no terminará nunca jamás ¿Por qué es el tango reor? No lo hagas para por favor ¿Por qué es el tango reor? No lo hagas para por favor ¿Por qué es el tango reor? No lo hagas para por favor